Bueno, ¿sabes dónde nos vamos de viaje? Buenísimos días Sí, mis pelos y yo damos los buenos días La verdad que es que estoy en plan ¡Va! Me he levantado a las siete y media, me he duchado y he dicho Oye, el pelo, el pelo nada, por lo menos voy a hacer una coleta Porque aquí estamos en Zaragoza ¡Ah, sí, una calor! Así que nada, vamos a ver lo que nos compramos estos niños Que tenemos, ya sabéis, el boda el día 3 de diciembre Todavía no tengo nada Así que nada, vamos a ver qué vamos ojeando Os vamos contando Y nos dieron las diez y las once Sí, me he hecho una coleta porque tengo una calor ¿Cómo es una foto? Mi corazón, Paula, parece el corazón Es un corazón Corazón de melón Qué calor, qué calor, qué hace Vamos a ver si comemos algo, es súper pronto Que no coges los pies La verdad, a mí me encanta, ¿eh? Yo también tengo que reconocer Que esto está súper chulo Bueno, pues, operación boda aparte Una completada Básicamente, no veo, por lo tanto, no sé si me estáis viendo O me estáis escuchando O nada Alejandro tiene ya su ropa Completa Es decir, solo le falta ponérsela Paula nos falta los zapatos Que seguimos sin zapatos Y yo, que he cogido durante estas vacaciones Dos kilos y medio, tres kilos y medio Que directamente me sé si me vale el vestido Tengo dos Tengo dos Si no, he dicho, mira, me pongo un bañador Unos tacones y me pongo un vestido de playa Tomad por culo Ah, patito, patito Bueno, ¿sabes dónde nos vamos de viaje? Alaska New York te espera Pues sí, nos vamos en diciembre A ver, no solo he pensado haber dicho así Pero es que Al final nos tenemos que vacunar Necesitamos visado Necesitamos pasaporte Necesitamos mil cosas Al final me dice Ana, es que voy a llegar en diciembre Que aún queda Un montón Voy a llegar al aeropuerto Yo estoy por meterme dentro O sea, no sé si es el calor que hará hoy aquí Pero vamos Treinta y siete Joder, treinta y siete, eh, Griel Ahora vamos Claro, cada uno se refresca como puede Qué chulas las varitas, ¿verdad? Ah, sí Esto es un... Ah, pues A mí me gusta la palita Está bien Es una más extraña Anda, mira Enséñamelo Una camisa negra Aún diez eurillos Ay, qué mono Ocho euritos Por fin Mira que me gusta A mí el tema de la decoración Yo creo que aquí Me podría pasar horas Nos estamos portando Nos estamos portando Siete euritos A mí lo que me gusta es esta cesta Dos euritos Mira que me gustan De verdad Todo lo que sean fibras Me flipa Me encantan Me muero Qué bonito Esto ya lo he visto ¿Ya lo has visto? Sí Y las las botas No se asenten Mamá, yo me voy a la pupa Qué chulo Qué chulo, por favor Qué preciosidad Lo único que creo Que lo vais a ver A contraluz Me encanta 16 euros Qué bonito Qué bonito Qué chulo Ay, esta es la que tengo yo La misma Esa es la que me gusta Ay, qué preciosidad, 7 euros, me muero. Qué bonito, por Dios. Rolly, ¿está? Qué majo. Cinco euritos. Siete euros, qué mono. Veintiséis. Mirad qué chulo. Bueno, lo único que me he comprado es una botellita en que llevo agua helada, porque Alejandra ha mirado y dice que hay 42 euros. Y mirad qué sombrero más mono. Pues sí, pues sí, pues sí, hemos ido al Ikea. Nada, he cogido las galletitas para Paula, que la verdad que nos encantan. Y voy a coger exclusivamente unos tafé. Y yo creo que nada más. Mirad qué chulo. Tienen ahí el foco y todo. Qué calor. O sea, yo de aquí no me mueve. Vamos. Es algo exagerado. Pues os decía eso, que es que me faltan todavía los zapatos de Paula. El resto lo tengo todo. Entonces nos vamos a ir a un almacén de carazados, que hay una horita de aquí. A ver si los encuentro, porque es que esto es horroroso. He visto esta cocina como 300 millones de veces. Las 300 millones. Me encanta. Me encanta. Es que es precioso. Básicamente. Qué bonito. O sea, esta sería mi cocina. ¡Eta! Además, lo único que esto lo cambiaría en blanco. Pero es que es preciosa. Directamente. Esta es muy bonita. Pero yo reconozco que yo ya no quiero isla. Este también me gusta un montón. Y no es nada caro. O sea, vale 39 euros. Pero la verdad es que me parece súper, súper chulo. Este también me gusta un montón. Madre mía. Aquí está la estación a la cara. Situación actual. Paula, frita. Comiendo en una blusa de picoteo. Me he quitado los zapatos. Nos llevamos más de 6 kilómetros. O sea, sin parar de dar vueltas y vueltas y vueltas. Os lo prometo. Que hoy he dicho a mi madre. Voy a odiar el Ikea. Pues eso. Así que nada, vamos a ver si encontramos los zapatos. Que aún tenemos una horita. Así que digo, ¡pá! Zapato afuera. De verdad. Es que voy en zapatos. Diez y media de la noche. Aunque realmente hemos llegado al pueblo a las 9. Pero mi padre nos tenía preparado ya. Un platito de jamón. Y un tomatito del huerto. Y cuatro cositas más. Nos hemos quedado allí cenando ya un poquito. Hasta luego. Alejandro. Alejandro que ya se va con los amigos. De Cash on the Earth. Y nada, os voy a decir, nada. Las cuatro cositas que he comprado. La ropa de Alejandro, lógicamente, de la boda. La veréis el día de la boda. Si no grabo nada, sería poner una fotito. Que va a ir muy mono, mis niños. Y va entero ya, completo. De arriba hasta los pies. Eso sí, un calor. Bueno, mirad. Esto lo compré en el Primaprix. Que he comprado... ¿Qué he comprado? Dos cosas, creo que ha sido. Está algo caliente. Pero es que de verdad, no sabéis el calor que me ha pasado. Creo que os lo he dicho. O sea, el coche marcaba 45 grados. Me he comprado nada. Una botellita de litro y medio de agua. 25 céntimos, básicamente, para rellenar mi botella. Sí, señores. Os enseñé una botella y os dije. Creo que es la mejor compra que he hecho. Patatín, patatán. No la encuentro. Si la tenéis uno de vosotros, por favor, decídmelo. ¿Por qué no la encuentro? O sea, ni viva ni muerta. De hecho, no me la he podido llevar de vacaciones. Básicamente, por lo mismo. ¿Por qué no sé esto? No sé dónde está. Y sí, no he comprado nada de decoración. No os lo creéis, yo tampoco. Os enseño todo lo que he comprado. Sí, bueno, esto es que he entrado en un chino, básicamente. Y sí, mirad las fechas que estamos. No lo hemos estado comiendo. Porque mi madre y yo, de verdad, cuando me habéis visto aquí, iba pringada de no sé qué bolsa de papas que he puesto. No sé ni dónde está. Es porque ha habido un momento en Ikea que ya he dejado de grabar porque me han empezado a entrar unos sudores fríos otra vez. Y he dicho, sí, es Carlos que está metido en la furgoneta, que he dicho, os lo enseño y despido el vídeo porque si no, no me va a dar tiempo ahora. Pues eso, que mi madre le ha pasado lo mismo. Del calor y de todo, o sea, unos sudores fríos. Ha habido un momento que el pulso me iba así. Y he dicho, no, 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 no. Directamente hemos bajado las escaleras estas mecánicas del Ikea. En una barandilla, bueno, Banzo, como lo queráis llamar, me he sentado a esto del suelo, que yo creo que dirían, esta muchacha que está aquí pidiendo limosna, ¿no? Y me he empezado a beber agua fresca y a comer algo porque ya os digo, he empezado a hacer así que si lo hubiera grabado me lo hubierais visto real, o sea, más blanca que la leche. Más blanca de lo que parece ahora mismo, pues. En Ikea he comprado cuatro paquetitos de chocolate y relleno de fresa que están, os lo prometo. A mí, realmente, todo lo que lleve chocolate, aunque sean piedras, me las como. Ya lo sabéis que me encanta y así estoy yo, que ya os he dicho que engorda un poquito. Abrimos apuestas. ¿Me entrará el vestido para la boda o no? A lo mejor, realmente, no me vale ese día y lo que os he dicho. Me pongo un bikini. Un bikini porque se hace calor. Me pongo un bikini. Un vestido de playa de estos trasparentes. Unos tacones y me voy así porque es lo único que me va a valer. Una sabanita. Esto me ha costado. Pone unos 50. Ya lo he roto. Ya lo he roto, Anita. Esto en el Primaflix, pero ya lo he roto. Pone unos 50. Y son unos... Son unas magdalenas rellenas de crema de filipino. O sea, vamos a ver, vamos a ver cómo está esto porque ya que ha abierto la bolsa, es Carlos sí que está regando que se nos van a morir las plantas del calor. El otro día cuando llegamos de vacaciones tenemos en el balcón, tenemos pimientitos, cherries, tenemos un poco de todo. Abajo también tenemos flores, fresas y todas estas cosas. Bueno, pues los pimientos estaban así, escucho muy flores, por del calor que ha hecho estos días. Pues eso, me voy a mirar a ver la magdalena esta. Pone que lleva crema de filipino blanco. Por favor, mirad un momento la foto. Y mirad la crema. ¿Dónde está la crema? ¿O está muy escondida? Ah, sí, por ahí asoma algo. Madre mía. Marca unos 50 y me dice la chica. Me queda este paquete, 90 céntimos. Digo la 3. No me he olvidado dárselo a mi madre. Nada, una paleta de estas así. En el primar he comprado esta botella. La de la chica, creo que no está. Creo que la tiene ella. Esta me ha costado 5 euros, ¿vale? 12 horas el calor y 24 horas el frío. La verdad es que, ya os digo, que la otra no la encuentro. Entonces, esta de aquí sí. Básicamente, porque como ya sabéis, aparte de que dónde nos vamos en diciembre. Pero ya sabéis que a mí me encanta llevarme en verano, pues el té fresquito. Y en invierno, pues el té calete. Unos zapatos. Unas balderinas blancas. Hola, mi amiga que me ha encargado. Que me dijo, Ana, un 38, un 39. Por 1,50 este esmalte. A ver si le podéis ver bien. Sí. Vamos a ver. Yo me tengo que hacer las uñas de gel. Ya os digo que las fiestas empiezan el viernes. Si todo va bien, a ver si puedo. Ya que no me ha dado tiempo a haceros un directo. A ver si os puedo grabar, aunque sea un reels y tal. Porque últimamente soy un desastre. El negro. O sea, llego directamente después de duchármela. Veo que está un poco más. Una capa encima de otra. Que yo creo que cuando me lo tenga que quitar, me va a tocar dar aquí con la lija del 8. Luego le he cogido a Paula. Por 3,50, 10 calcetines de estos. Son para el cole. Vale. A ver, para el cole realmente o para un vaquerito o cualquier cosa con un zapatito. Pero vamos, 10 pares, 3,50. Un euro. Mirad que chulo, que pantaloncito. Y un euro. Esta blusita. Mirad que mona. Dos euritos. Ya habéis visto que hemos estado viendo cosas de déco, de tal. Yo había cogido una velita, que creo que costaba dos euros. Y luego he dicho. Vamos a ver. Con las velas que tengo. Si tengo velas y budas y por todos los sitios. No. 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 Luego a la chica le he comprado por 9,99. Unas sandalias muy monas. Esta no me acuerdo, pero vamos, por un estilo. Zapatillitas. Lo mismo, de velcro para Paulita. Calcetines varios que es que han hecho mi madre, mi padre y mi hijo un pequeño troque. Yo le he cogido negros, mi madre, blancos y no sé si grises, no me acuerdo. Entonces han dicho. Blanco, negro y grises. Ya está. Así tenemos de todo. Y lo mismo, ya os diré los precios, por qué no. Luego he cogido estos candaditos de aquí para las maletitas. Básicamente porque mi madre, tenéis que llevar candad en la maleta. Que no va a pasar nada, que van todas facturadas. Bueno, las nuestras no, pero van conmigo. Pues ala, 1,50 cada uno. 2,50 estas pinzitas por aquí. Si escucháis que está Carlitos ya por aquí. Que ya está tumbado en el sofá porque de verdad ya os digo que menudo día. O sea, hemos sudado la gota gorda. Y ha dicho yo me patarro aquí que yo voy a hacer ahora mismo lo mímico. Calcetines, lo mismo. Unos ya se les ha puesto directamente. Mi hija ha llegado y ha dicho trae que hace mucho frío. Dame calcetines. Esto es un regalito que me ha hecho mi mami. Por 15 euritos. Que me ha gustado de... No me acuerdo cómo se llama la tienda esta. Pero bueno. Es un almacén de... Pues eso, de sitio de ropa de marca, de bolsos, de tal, no sé qué. 15 euros. Mirad qué chulo. Marca, no sé. ¿Qué pone a mí? Alexia, no sé. No tengo ni perro. Mirad qué chulo. La verdad que tiene así como micro perforaciones. Viene por dentro tal que así. Que si realmente quieres poner... ¿Vale? Es decir, tipo... Esto te sirve desde neceser hasta, lo que solamente, para que alguien no te meta la mano en el bolso. Así que genial. La verdad es que tengo bolsos, pero me los he dejado por sensores. Todos, no sé. Yo no sé qué he hecho. Esto ha sido en Mercal Calzados. Que ha sido verlo y he dicho... Ay, para mí. Ay, para mí. 10 euros. Cuando lo he ido a pagar, me dice la chica, valía 9,99. Cuando lo he ido a pagar, me dice 2,99. Me va por mejor. Mirad, me encanta. Me encanta. No es porque lo diga yo, pero es que me quedan bien los gorros. Hay gente que no le queda bien. Bueno, pues a mí me encanta. Y luego en el IKEA. Básicamente he comprado dos cosas. Dos euritos. Esta sillita que, metálica, neta, que es para poner el móvil o la tablet. Tappers. Rectaculares de estos de cristal. Con sus tapitas. Y luego unos platitos, unas barriotitas. Que ya las habíais visto de solida. Ay, a ver, no la dije. Esta de aquí. Que realmente las he vuelto a coger del mismo color. Pero en este caso... Bueno, las iba a coger de otro color. Pero al final le digo a Carlos. Tengo todos los platos, son blancos, no me lo decía. Y pues no cambies de colores, ¿verdad? Así que nada. Mis tapers y yo... Se van a descansar. Termino por aquí mi vlog. Porque ya os digo que es que estoy cansada. O sea, de verdad tengo... Me duelen hasta las pestañas hoy. Hemos caminado y encima en tacones. Y parándote y viendo cosas. Nos vemos estar caminando muy bien. Así que nada. Un besito muy fuerte. Muchas gracias por seguir un día más ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.